Tengo que referirme al tema de Rochi, no por lo farandulero, sino por lo social. Yo voy a ser honesto. A mí que decenas de jóvenes, adolescentes, vayan a la Fiscalía X o al Palacio de Justicia tal a protestar, a montar presión social. Lo lamento por a lo foque que lo vi llorando en el pasillo. Parece ser que Rochi y él son muy amigos. En fin, lamento todo eso, pero este lamento va conectado con, yo no sé si llamarle indignación, pero acá va el comentario, que es básicamente una crítica a los jueces. En teoría, un juez tiene que tener una actitud en su ejercicio objetiva. Hay una diferencia entre la parcialización y la objetividad. Tú puedes estar perfectamente parcializado, favoreciendo un bando, pero al mismo tiempo ser objetivo. Voy a poner un ejemplo rápido al vuelo. Serie final de 2019. Golden State contra Toronto. Kevin Durant lesionado, Clayton son lesionado. Caban Luni lesionado, aunque jugando, pero lesionado. A quien más, a otro más, se me escapa ahora. Yo estoy parcializado a favor de Golden State. Yo quiero que Golden State gane. Ese es mi ejercicio de parcialización. Pero, en términos de lo objetivo, analizando el panorama, yo tengo que reconocer que Toronto lleva las de ganar como finalmente ocurrió. Pero, esa es la diferencia entre ser parcial y objetivo. El detalle está en que la gente confunde ambas cosas porque, en muchos casos, es muy difícil que, luego de tú estar parcializado a favor de una cosa o de una persona, puedas hacer un juicio objetivo que te haga reconocer un escenario que no es favorable en torno a eso que a ti te agrada. Dicho esto, la jueza o los jueces mostraron, digamos, un nivel de emociones que no se corresponde con lo que, en teoría, debía darse. Reconocemos que son seres humanos y el ser humano tiene emociones de empatía y rechazo. Pero, a un juez le corresponde ser un poker face. Se dice poker face a esa actitud que se da en el juego de poker, en donde los jugadores, teniendo un juego favorable o un juego, al contrario, no favorable, aún así siempre tienen un lenguaje neutral. Porque, con ese lenguaje neutral, impiden, entonces, que el elemento adverso pueda conocer si tiene un juego a favor o en contra. Asimismo, tiene que ser un juez. Un juez tiene que tener la actitud del poker face. Pero eso no fue lo que vimos ayer. Segundo, cuando una jueza plantea que ella va a hacer el tema este de la prisión o cambio de, porque, ojo con esto, no se está hablando de que al muchacho este se le quite la acusación, sino de que se le varíe la medida de coerción de prisión preventiva a cualquiera de las otras siete. Bueno, aclarado esto, ella habla de que precisamente por ser una figura pública hay que dar un ejemplo con él. Eso no es jurisprudencia, o más bien, eso no es un ejercicio jurídico. Eso es una apreciación personal que le puede caber a cualquier persona que no sea un juez. Me explico, yo, yo sí puedo decir, Roche y RD tiene que reconocerse a sí mismo como figura pública y que, por lo tanto, él es un ejemplo. Y como él es un ejemplo, tiene que medir bien sus pasos. Yo puedo decir eso. Pero a un juez lo que le corresponde es algo objetivo y técnico. ¿Tiene arraigo? ¿Tiene arraigo? Sí, tiene arraigo convincente. ¿No tiene arraigo? Me voy a entender. O sea, hay elementos que justifiquen que esa persona no tiene por qué irse del país. Los hay. Checklist. Ta, ta, ta. Sí, los hay. No hay elementos que aten esta persona al país. Ah, pues se queda. Es por eso que ella tiene que regirse. Pero incluso en el momento que, para negarle el cambio o la variación de medida de coerción, ella toma como justificación aquello de que eres figura, y hay que dar un ejemplo contigo, ella misma está admitiendo entonces que, en términos jurídicos, no tiene con qué justificar la permanencia de la actual medida de coerción. Porque como juez y conocedor del derecho, ella hubiese al vuelo dicho, mira, por tal razón, tan, 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 medidas o más bien justificaciones de arraigo no convincentes. No procede. E inmediatamente después de eso, tal vez ella pudiese decir lo otro. Pero que se despache con eso al vuelo, revela entonces un ejercicio, no solo subjetivo, sino también un ejercicio que reconoce que sí, que aplicaba el cambio o la variación de la medida de coerción. La jueza nunca debió despacharse con ese tema, o más bien, nunca debió despacharse con ese verbatín. Fue una declaración totalmente imprudente. Vamos a ver, me voy por lo social, no por lo farandulero, pero además también, y ya por último. Señores, ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel jurídico? Que ahora cualquier cosa que se dirima en un tribunal amerita por default al vuelo una prisión preventiva. Ojo con eso, que no en vano acá en esta plataforma hemos planteado que la prisión preventiva es la base del negocio corrupto en el sistema penitenciario dominicano. Estamos en Patreon, gracias a toda la gente que nos apoya. Nuestra meta es que este proyecto pueda, digamos, sostenerse a través precisamente de acciones como esta para, digamos, poder trabajar con total libertad creativa. Ciertamente hay mucho, mucho rush y presión. Mantener un proyecto de este tipo y convertirte en un medio de comunicación alternativo. Naturalmente, yo no lo he hecho solo. Lo he hecho con mis colegas, mis amigos, el equipo que está acá trabajando, trabajando conmigo. Y es el esfuerzo de ellos, el de un servidor, el que hace que esto salga en pie. Puedes ahora mismo entrar encima de mi dedo, sale una etiqueta, haces clic y entras inmediato a ver todo el catálogo de opciones para apoyarnos. Esto es triple, en Patreon es triple www.patreon.com.com También puedes suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, compartir, dar like, dislike. Gracias a todos por, con su atención, hacer que esto siga en pie. Hay una farmacia medical GBC muy cerca de ti, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento. Y lo mejor de todo es que continúa expandiéndose. La farmacia medical GBC es por eso la farmacia de nosotros, con la que tú puedes contar, la farmacia de los dominicanos. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao, y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lote Don, felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lote Don, porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lote Don, pueden ganarse 25 millones de pesos, solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lote Don. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!